Estamos en agosto, pero hay que pensar que va a pasar en diciembre y en nuestro país hay una producción anual de 20 millones de plantas de flor de nochebuena. Se cultivan en Morelos, en Michoacán, en el Estado de México, en Puebla, entre otros. Esta planta, que fue sembrada, es una flor de nochebuena. Esta es la ramita que le decía y nosotros le llamamos esquejes para poderlos enraizar en esta macetita. Y aquí necesitamos tener una temperatura de 25 a 30 grados para que esto dé su raícesita. De esta forma nosotros la sembramos y en 15, 20 días va a tener raíz como la que yo le voy a mostrar ahorita. Como vea, esta punta que sembramos aquí no tenía nada. Esto ha transcurrido 20 días para que estas raícesitas y esta ramita tenga vida. Estas flores, que embellecerán sus hogares durante la próxima temporada navideña, fueron sembradas en la Ciudad de México durante el mes de abril. La nochebuena es una forma de trabajo muy especial porque como ve, es muy delicada, sus raíces son muy delicadas. Hay que darle un tratamiento desde un principio, cuando se empieza a enraizar, hasta que sale. Entonces es un proceso muy largo de seis, de ocho meses de trabajo, del mes de abril hasta el mes de noviembre y diciembre, que es cuando ya salen a la venta. Antes de sembrar la flor de Nochebuena, sus productores preparan la tierra, porque de lo contrario, la cosecha no tendrá éxito. La tierra se hace una composta que lleva, es tierra de hoja, coco, agrolita y algunos abonos que se le llegan a poner a la tierra para que sea muy fértil. Los cuidados para que esta flor crezca y tome su color son muy delicados. Se tienen que mantener a diversas temperaturas. No pueden exceder los 30 grados ni estar expuestas a menos de 18 grados. Esta planta tiene por lo menos sembrada un mes a mes y medio. Vea la diferencia, vea lo grande que está. Ella misma nos está pidiendo ya un espacio más para que la misma planta se vaya desarrollando y tenga un follaje muy bonito. Para que esta flor pueda perdurar durante cuatro meses en sus hogares, los productores desinfectan cada semana su cosecha. Por espacio de tres días, les dan de comer nitrógeno, calcio y fósforo. Empezamos a enraizar la nochebuena desde el mes de marzo. Se va dando un proceso ya cuando tiene su raíz, se trasplanta a la maceta. Y ya estando en la maceta ha sido otro proceso de que se va dando su separamiento, se va dando su trabajo que necesita. Se va desarrollando según como veamos, se le va dando su espacio para que al final salgan con unas 10, 15, 20 flores. El proceso de esta flor no es fácil. En principio, el esqueje tiene que ser enterrado para que saque raíz. Posteriormente, tendrá que ser plantada en una maceta para luego separarla. El siguiente paso es ya traerla en este tamaño y sembrarla en esta forma ya su maceta que va a salir para que salga a la venta en el mes de noviembre y diciembre. En nuestro país existe una producción anual de 20 millones de flores de nochebuena. Esta flor se cultiva principalmente en Morelos, Michoacán, Estado de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Ciudad de México. En esta última entidad se producen al menos 3 millones de nochebuenas cada año. Esta producción de nochebuena trae muchos beneficios a los productores de las zonas rurales. Fundamentalmente, pues también hay que decirlo que es en Xochimilco, Tlahuac, donde más se producen, pues por el tipo de tierra que hay ahí. A finales de los años 90, la flor de nochebuena se convirtió en la planta ornamental más cultivada y vendida en México. Bogdán Castillo Aguirre, Foro TV.